Hay una verdad universal que todos debemos afrontar, queramos o no, y es que todo tiene su fin. El último día de verano, el último capítulo de un buen libro, tener que dejar a tu pareja, los finales son inevitables. Al final, llega el otoño, cierras el libro, conoces gente nueva. Para los cristianos la muerte es el paso de una vida nueva, hermosa y brillante. Según nos lo pintan, es realmente un gran consuelo y una alegría saber que quien se ha ido lo ha hecho a un lugar infinitamente mejor que este. Porque esa persona ya no sufre, no siente dolor, soledad ni indiferencia. Pero quien se fue no es el problema, el problema es quien se queda. ¿Por qué? Porque igual sabemos que quien nos ha dejado no puede estar en mejor lugar. Sufrimos su ausencia, no escuchamos su voz. No podemos tomarle la mano, tampoco podemos verlo. La persona que se ha ido no volverá, pero tampoco nos ha dejado del todo. Nos sigue acompañando a cada paso, pero desde otro lugar. ¿No será que en algunos casos somos nosotros quienes lo abandonamos? En el presente, aquellos que se han ido, recordar anécdotas, cosas vividas, palabras escuchadas, o que no recordemos su voz, hace que quienes han sido importantes para nosotros durante nuestra vida, sigan estando aquí también. Hay una frase que dice que morir para vivir en el más allá es nacer a otra vida, pero morir sin que nadie nos recuerde, esa es la verdad. También me pregunto por qué algunas personas ni siquiera nombran a las personas queridas que han muerto, como si nunca hubieran existido, como si pertenecieran a la clase de temas sobre los que la gente dice de eso no se habla. Y es que nadie muere de todo si vive en el corazón y en el recuerdo de quienes los amaron. Por eso, por amor a quienes mucho nos han dado, a quienes aún desde otro lugar nos acompañan y ayudan, no lo abandonemos nosotros, hagamos que perduren en un recuerdo alegre, cariñoso, vivido, que salga de esa foto que pocos miran, que exceda de un ramo de flores comprado en una fecha determinada. Y es que si la muerte no tiene la última palabra, no tengamos nosotros el último silencio. Hay personas que son una parte tan importante de nosotros que estarán ahí, pase lo que pase. Ellos son nuestra tierra firme, nuestra estrella polar, y esa voz de nuestro corazón que siempre nos acompañará. Siempre. Y es que hay veces que no necesitas a una persona importante a tu lado antes de un evento para saber qué es lo que tienes que hacer. Y es que hay veces que no necesitas a tu lado antes de un evento que no necesitas a tu lado antes de un evento y no necesitas a tu lado antes de un evento que no necesitas a tu lado antes de un evento. Gracias.